Música Amigos de Yaquis TV, un gusto saludarlos desde el estadio Tomás Arrozgueta en la casa de la tribu Yaqui El día de hoy tenemos una entrevista con el lanzador zurdo César Humberto Carrillo Quien acaba de llegar, son sus primeros días de entrenamiento con la tribu Yaqui Vamos a ver lo que nos dice Ya estamos con César Carrillo, lanzador de Yaquis de Oigón César, pues ya desde el lunes reportaste con los Yaquis listo para hacer una pretemporada más Así es, primero que nada pues muy contento por estar de nuevo aquí con los Yaquis Esperemos que las cosas salgan bien y veamos por la revancha para llegar a Playoff Que es lo principal que se quiere aquí Esperemos en Dios primero que nada pues tener salud y todo Para tener la misma temporada que llevamos a cabo hoy en verano con Monterrey Esperemos tenerla igual que cuando comencé aquí con Obregón Esperemos, estamos trabajando fuerte y bien para salir adelante de eso Así es, no pues es nuestro trabajo, es nuestra obligación como quien dice Por eso estamos aquí, por eso estamos trabajando, para la hora que se requiera La hora que se llame, pues ahí va a estar César Carrillo Fajado ¿Algo que quieres agregar? Solo para la afición de los Yaquis y todo Amigos ahí están las impresiones de César Carrillo Esperemos verlo en actividad durante esta temporada Les recordamos nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Yaquis de Obregón Oficial Arroba Yaquis y un bajo oficial en Twitter Y nuestra cuenta de Instagram Arroba Yaquis Oficial Yaquis, pasión, orgullo, tradición Arroba Yaquis Oficial Arroba Yaquis